...los aspectos técnicos que se van a presentar ante el tribunal que integre los magistrados que van a resolver sobre la casación. Procuradora, acerca de las investigaciones del caso CRIP del 15 de marzo, ¿qué avance lleva? Bueno, está la búsqueda y localización de varias personas identificadas del grupo criminal que ingresó al poblado, que está apoyando fuertemente el ejército mexicano, la Policía Federal y la Policía Socialista. Ayer nos hubiera hablado con los diputados, ¿qué habló con ellos? Se les explicó en general la cuestión de las investigaciones, cómo iban avanzando, las hipótesis de investigación que se tienen y todo lo relacionado también con la investigación de los servidores públicos que pudieron haber incurrido en omisiones y negligencias. Procuradora, acerca del video, ¿es cierto que el narco fue el que nos filtró a los medios de comunicación? Nosotros no podemos hacer ninguna afirmación en ese sentido. Las investigaciones siguen su curso y en su oportunidad se dará a conocer todo el resultado de la investigación que está asociado principalmente para nosotros la investigación y búsqueda de los probables responsables de los homicidios. Eso es lo que más importa en esta investigación. Ya las demás cuestiones aleatorias o adicionales poco a poco se irán resolviendo. ¿Por qué los diputados dan por hecho que así sucedió y que usted lo dijo? Pregúntele a los diputados. ¿El recurso de casación por el caso de Rubí, Marisol, se presentará hoy mismo o mañana? ¿No tiene fecha? ¿Lo de Marisol? Sí, Marisol. Hoy, pensamos hoy por la tarde, mañana muy temprano, presentar escrito y bueno, esperamos que en menos de 10 días nos den fecha para la casación. ¿Se revisarían otros casos además de Marisol? No, nosotros tenemos una actividad constante dentro de los tribunales de juicio oral. Hay pendientes casos de casación ahorita como alrededor de 9, con el de Marisol quizás sean 10, pero pues es el trabajo ordinario y cotidiano de los tribunales de justicia y del Ministerio Público. ¿Hay elementos nuevos, pruebas nuevas en el caso de Marisol que se vayan a presentar? No, para nada. Recuerden ustedes que en los juicios orales nosotros tenemos como última oportunidad para incorporar elementos de prueba hasta la audiencia intermedia y quizás una superveniente en una audiencia de debate, pero se tiene que enunciar con toda oportunidad y darle a la defensa el derecho de refutar la prueba que está presentando el Ministerio Público. Y ahorita es la etapa decisoria, la etapa final, donde se van a analizar los argumentos defensivos y también los argumentos que presenta el Ministerio Público sobre la culpabilidad del probable responsable. ¿Existen los elementos para que no puedan ser rechazados nuevamente por los jueces y el culpado? Es que los jueces son autónomos e independientes y ellos valoran los medios de prueba de acuerdo a las leyes de la lógica, de acuerdo a cuestiones de la experiencia y también relacionan los medios de prueba con aspectos sustanciales que se encuentran objetivamente documentados en una carpeta de investigación. Por ejemplo, toda la evidencia que se localiza en relación al cuerpo de la joven, todo eso se tiene que analizar, se tienen que analizar todas las versiones que proporcionaron los policías municipales, la policía ministerial, los mismos vecinos del probable responsable, los jóvenes que señalaron, cómo él les relató y les narró cómo había matado a la joven. En torno al caso de Isabel La Cordero, ¿qué avance se tiene? ¿Ya se presentó Ramiro Arroyos a declarar? Desde el primer día. Desde el primer día. ¿Qué avance se tiene en el caso? También tenemos líneas de investigación de probables responsables, pero no podemos dar a conocer nombres ni detalles. Las pruebas que en el caso de Marisol son contundentes. Son contundentes, para la Procuraduría son contundentes y creemos que hay elementos objetivos valiosos que deben de considerarse por el Tribunal de Casación, pero nosotros esperaremos de manera respetuosa el fallo. En caso de que se falle en cuenta, bueno, nosotros veremos la manera de buscar otros elementos de prueba relacionados con otros delitos que probablemente cometió este individuo y donde se tiene cierta información. Ayer se reunió usted con la madre de Marisol. ¿Cómo la vio usted? ¿Qué compromisos hay entre la institución y ella? Pues yo, yo, no, ella es víctima y tiene derecho al acceso a la justicia. Todas las víctimas indirectas de los suicidios tienen ese derecho y quienes acuden a la Procuraduría son tratados de un peso con mejor que les explica cuál es el paso a seguir en el asunto de la casación y también se les da un respaldo de tipo asistencial en materia psicológica y médica. Gracias.